...un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina... ...café, tapas, bar, mi arma... ...pruebe nuestros riquísimos desayunos... ...tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... ...contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos... ...café, tapas, bar, mi arma... ...nuestros clientes son la mejor imagen... ...estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros... ...café, tapas, bar, mi arma... ...en calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado. Pequeño resumen de las últimas actividades... ...que del programa de Navidad se han querido recoger... ...y que este año son la verdad que muy amplias... ...comenzamos por ejemplo con hoy viernes que tenemos... ...día cuatro, la Zambombá Extremeña... ...que es un espectáculo flamenco dedicado a la Navidad... ...a las nueve de la noche en el Teatro Cabina Coronado... ...se van a dar cita, gran cantidad de bailadores, de cantantes... ...que van a, cosita buena también participará... ...y que van a dar un ambiente navideño con otro toque más flamenco... ...al baile encontraremos al Peregrino, a Carmela Parreña... ...Manuel Melima y el coro rociero, bailar, cantarán... ...como artistas invitados también estará Tente Saavedra... ...Nuria Claveria, Paulo Molina, Ismael Solomando... ...Manuel Pajares, Juan Vargas, Manuel Moreno... ...Ostalinda Suárez y cerrará el festival el cantado flamenco... ...de relieve no solamente nacional sino internacional... ...que es Miguel de Tena. Entendemos que esta actividad es una actividad bastante... ...muy completa, donde ofrecemos otra cara, otra visión... ...de lo que es el villancico tradicional. Mañana sábado día 3, también el Teatro Cabina Coronado... ...a partir de las 8 de la noche, a cargo de la Orquesta Sinfónica... ...Filarmonía Generación Siglo XXI, tendremos un concierto... ...del concierto de Año Nuevo. Como podéis ver, es un evento de alta calidad cultural... ...donde se van a dar cita a más de 70 músicos... ...que tocarán una gran cantidad y un amplio repertorio... ...de canciones y típicas de la Navidad... ...pues de los más famosos músicos clásicos. El domingo 4, pues ya tenemos lo que es la entrega de cartas... ...a los Reyes Magos. Este año, pues tenemos una novedad... ...y es que durante el tiempo que dure la cola... ...que concretamente empezará a las 5 de la tarde... ...la entrega de cartas y finalizará sobre las 9 de la noche... ...durante el periodo de tiempo que los críos estén haciendo cola... ...para poder ellos sentarse en las piernas del Rey Mago... ...pues estará amenizado por un grupo de gente joven... ...que realizarán malabares, realizarán percusión... ...y actividades que hagan que los críos... ...pues la espera se les haga más llevadera. El día 5 empezamos ya lo que es la actividad de los Reyes Magos... ...con la cabalgata y con el recorrido que por la mañana... ...hacen durante toda la mañana en las diferentes... ...pues lugares como son San Juan de Dios... ...la Residencia Comser, Nuestra Señora de la Piedad... ...el Centro de Día de Cruz Roja... ...y darán obsequios y este año como novedades tenemos... ...que se han comprado 34 roscones de reyes... ...que el Ayuntamiento quiere ofrecer a estos hogar de mayores... ...en San Juan de Dios los Reyes Magos... ...también obsequiarán a los más pequeños... ...concretamente entre los 3 y 8 años... ...pues unos regalos que también entendemos que son necesarios... ...y que harán que los pequeños tengan una Navidad más feliz. Por otro lado, ya lo único que nos queda decir... ...es que por la noche, o sea, por la tarde ya... ...las 27 carrozas que integran la cabalgata de Reyes... ...pues saldrán desde el recinto ferial... ...realizando el siguiente recorrido. Avenida Saldán desde la calle Alfonso Iglesias... ...Avenida de Arrua, calle Santiago... ...Zacarías de la Era, Santa Ana, Altozano... ...Plaza de Extremadura... ...Avenida de La Paz, Glorieta de Adolfo Suárez... ...Avenida de América, calle Santa Marta, Ortega y Muñoz... ...y quedando, pues eso, ya lo último que queda... ...es en el Palacio del Vino los fuegos artificiales. 27 carrozas, en realidad van a ver muy bien... ...porque hay cuatro trailers... ...y este año los Reyes Magos, pues han encargado... ...a la Hermandad de la Merced... ...a la Asociación Cultural Virgen del Rosario... ...y la Barriada de San José también llevará rey. Sí, durante todo el recorrido, igual que el año pasado... ...la cabalgata llevará unos animadores... ...que le darán más colorido y más dinamizar. Sí, sí, siempre el servicio especial de limpieza... ...especial vigilancia por parte de la policía... ...por la policía local... ...con el corte de tráfico... ...para que se desarrolle la cabalgata de la mejor manera... ...y que gracias a Dios todos los años... ...pues no ha habido ningún incidente que lamentar.